¿Dónde? ¿Por qué? Al parecer, la policía sigue en el bosque y se están organizando, así que esta es tu oportunidad. ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ana, ya regresa! ¡No tenemos tanto tiempo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ahora? Sí, Ana. Es algo urgente. Vamos por mi equipo y nos vamos. Vamos.